Diabetes, te voy a decir algo, esta noche para tu inconsciente, resistencia más rechazo, evitas a la autoridad constantemente. Hay alguien en tu familia que para vos representa la autoridad. Cuando se dice la autoridad se refiere a que no es necesario que sea autoritario, sino que vos vivís tu yo atacado por un exceso de autoridad, razón por la cual te sometes a cosas muchas veces que no querés. Y es ahí donde precisamente estás sufriendo. Entonces, evito a la autoridad y hago cosas para que no se enoje y esa es una forma de evitarlo. ¿Te resuelve interiormente? Y si te viene una emoción, lárguela delante de todo el mundo. Eso que estás viviendo tiene una solución. Comenzá a expresar y a decir eso que has sufrido durante toda la vida. Has vivido una gran desunión familiar, tiempo atrás. La familia se dividió en dos. Y vos fuiste la única más sensible que sufriste esa situación. Y ahora tenés un miedo tremendo a que haya nuevamente una desunión. Por eso te guardás las cosas y no querés enfrentar lo que te resulta autoritario. ¿Lo podés comprender? Es eso. ¿Cómo te llamás? Mi amigo. Bien. Si ahora cuando te vas a la noche comenzás a experimentar una situación de estar liviana, una situación rara, eso es muy bueno. Porque algo en vos sabe que va a encontrar la solución. Es más, la toma de conciencia ahora ya lleva implícita a la acción en sí misma. Poder relacionar esto es muy importante. Tu inconsciente ya sabe lo que tiene que hacer. Empezar a expresar y a decir todo relacionado con eso. Bien.